Creado por Damien León, Art The Clown regresa en esta secuela del filme del 2016 para establecerse como uno de los nuevos íconos del horror. Pero no pienses que el estatus de ícono de horror surgió de la noche a la mañana, ya que Art The Clown lleva con nosotros hace 14 años a la fecha y ha aparecido en 5 diferentes proyectos contando esta secuela. La primera aparición del personaje fue en el cortometraje de 11 minutos del 2008 de Nine Circle, que es una referencia al último círculo de la Divina Comedia de Dante Alighieri. Este cortometraje dirigido y escrito por León, que luego fue reeditado para formar parte de la antología del 2013 al Hallows Eve, también de León, trata sobre una mujer, el personaje no tiene nombre, que espera un día a la mañana que claramente no es una estación de tren durante la noche de Halloween. Art The Clown en esta primera ocasión es interpretado por Mike Yannelli, quien volvería a ponerse en los zapatos del personaje en el cortometraje del 2011 de Repair y en las escenas adicionales que grabaron para el personaje en All Hallows Eve. El villano comienza a molestar a nuestra protagonista hasta eventualmente secuestrarla. Cuando esta despierta se encuentra con otras mujeres secuestradas y en su intento por escapar vemos otros demonios, incluyendo a uno que podría ser el primo de Michael Roker en Slyther. Y también vemos a Satanás, quien la quiere utilizar para Sexy Time. Lo que nos da una idea de que Art The Clown realmente es un demonio o alguien que una vez fue humano y ahora tiene poderes demoníacos como Jason, Michael Myers y Freddy Krueger. Y que probablemente parte de lo que están tratando de hacer es traer al anticristo. A pesar de inocaciones verse amateur, este cortometraje demuestra las fortalezas de Damian Leone, que son sus efectos prácticos y el maquillaje. Narrativamente establece a Art The Clown como un demonio o al menos como un ayudante de demonios. Y aunque en esta versión primitiva del personaje su diseño es uno más humano, la idea básica y principal del personaje sigue estando ahí. Lo cual es interesante ver como evoluciona en el cortometraje del 2011 de 20 minutos, Terrifier. Mismo que también forma parte de All Hallows Eve. Aquí el personaje fue nuevamente interpretado por Giannelli, pero Leone añadió prótesis en el rostro del personaje que amplifican su aterradora presencia. Este cortometraje también demuestra una evolución en la habilidad cinemática de Leone. Que utiliza filtros y técnicas de edición que la hacen sentir más como un filme grindhouse. Nuevamente trata sobre una mujer sin nombre que durante una noche de Halloween llega al lugar equivocado en el momento equivocado. Esta vez una gasolinera en donde Art The Clown dejó su primer icónico arte fecal. Luego de un empleado votar a Art The Clown, este le llena el tanque a nuestra protagonista, pero al escuchar un ruido dentro de la gasolinera entra a verificar qué pasó. Presuntamente varios minutos pasan y la joven decide buscar al empleado, pero solo encuentra a Art cerruchándolo. Tras casi chocar, la mujer intenta calmarse, pero en un telegrafiado jumpscare nuestro payaso aparece y ella nuevamente escapa. Al encontrar un carro en la orilla de la calle con las luces de emergencia, este personaje pierde todas las neuronas que le quedaban y se convierte en el típico, clichoso y estúpido personaje de una película de horror. Mi problema es que ella tiene el tanque lleno, ¿por qué no lo siguió hasta el amanecer? No, se paró. Y cuando sale el carro y va a verificar al conductor, lo que encuentra es a alguien mutilado, sin manos. Así que sale corriendo nuevamente, se mete a su carro, pero esta vez tiene un pasajero y se escapa del carro. Con un clichoso ángulo alemán, la mujer encuentra un lugar abandonado y se atrinchera en este. Art the Clown intenta entrar, pero no puede. Así que básicamente nuestro personaje está a salvo, o eso ya cree. Ya que un tiempo no determinado después, vemos a Art the Clown saliendo de la tierra. O sea, Art the Clown cavó con sus manos un hoyo para pasar por debajo de la puerta y entrar al lugar. No entró por una ventana, no. El personaje decidió hacer eso. No hace sentido, pero es efectiva. Y aquí empieza básicamente el último aspecto en donde Art empieza a fragelarla. Nuestra protagonista utiliza un cuchillo o una navaja para espetársela en el ojo y luego le espeta un cuchillo en la espalda y sale corriendo del lugar, escapando por tercera vez. ¿Tercera vez? Escapando por cuarta vez del personaje y corriendo en la carretera, donde un transeúnte buena fe sí se detiene y se va con ella y nuestros héroes se van. Pero hay un problema. Al igual que Michael Myers, Art the Clown sabe conducir. Pero a diferencia de Michael Myers, que cuando le dan una pistola, la utiliza para espetársela a alguien en el estómago, Art the Clown sabe usar una arma de fuego. Matando al heroico joven conductor y haciendo que el carro se estrelle. Así que nuestra protagonista se levanta en lo que parece ser un quirófano, pero lamentablemente es el Dr. Art the Clown, quien en el mejor estilo de guinea pig, Flower of Flesh and Blood, demuestra sus habilidades con el bisturí y se burla en silencio de la ahora amputada joven. En este cortometraje podemos ver lo aterrador que realmente puede ser Art the Clown, ya que no solamente mata a sus víctimas, sino que si tiene tiempo, sigue jugando con sus cuerpos y sigue estirando ese proceso de dolor. En mi opinión, es el mejor trabajo con Art the Clown hasta la fecha, no necesariamente la mejor representación del personaje. La edición y la estética de Grindhouse caen como anillo al dedo, y a pesar de que sigue siendo un producto amateur y no son las mejores actuaciones, es efectivo. Y al final del día, eso es lo más importante. Efectivo, es divertido, realmente tiene momentos aterradores, y es impactante. La tercera aparición de Art es en su debut en la película relacionada a Hallows Eve, donde la niñera Sara, interpretada por Kathy McGuire durante una noche de Halloween, Deja Vu, encuentra un videotape con tres cortometrajes, el primero siendo The Ninth Circle, el segundo siendo uno sobre un alien bailarín, que al final sale Art the Clown en un arte hecho por el esposo de la protagonista, Y el tercero siendo el ya mencionado Terrifier Pero cuando Sara termina de ver los videos Art The Clown a lo sádaco Intenta entrar a la realidad Y cuando este está a punto de tocarla Sara logra sacar el videotape y destruirlo Pero como en The Ring esto no significa absolutamente nada Ya que termina escuchando el grito de los niños que está cuidando Y cuando sube la escalera se encuentra de frente con Art The Clown Quien se burla de ella ensangrentado Eventualmente este desaparece y este cortometraje antológico Termina con Sara abriendo la puerta Y descubriendo las cabezas de los niños en la cama Ad Hollows Eve Es literalmente una excusa de Leone para mostrar sus dos previos cortometrajes Y unirlos con este cortometraje raro de un alien Y esta escena final de la niñera Que quizá en conjunto no son tan buenos Fuera de la calidad de Terrifier Que es excelente en mi opinión Pero que son elevados al tener este lazo con Art The Clown en todos ellos Y cogen un valor no tanto por lo presentado Sino por tener una adquisición en donde puedes ver estos cuatro cortometrajes En un solo producto Y es tener esa accesibilidad lo que hace a Al Hall of Eve Una pieza que todo fanático de Art The Clown debería tener No necesariamente una pieza de calidad O no necesariamente una antología Que funciona Su cuarta aparición es en el largometraje del 2016 Terrifier en donde es interpretado por primera vez por David Howard Thornton Quien en su audición este utilizó su experiencia como mimo para elevar al personaje Dándole una personalidad que es un tanto aterradora como incómodamente graciosa Esto creando un balance perfecto entre los asesinos silentes como Michael Myers y Jason Voorhees Y los que tienen más personalidad como Freddy Krueger, Chucky o Ghostface Terrifier tiene muchos de los elementos del cortometraje del 2011 Pero estirados por una hora y 25 minutos Una hora y 25 minutos Que a veces se siente innecesariamente lenta y latosa Estiraron el chicle lo más que pudieron para sobrepasar la hora Vamos a hablar claro Nuevamente se desarrolla en una noche de Halloween Donde dos amigas Tara y Dawn Luego de una fiesta deciden parar a comer en una pizzería Art The Clown llega al lugar Deja su arte fecal Lo botan del lugar Y eventualmente vamos a ver como este masacra a los empleados de la pizzería Sin lugar a dudas lo mejor que tiene esta película Es la actuación de David Howard Thornton como Art The Clown Y sus efectos prácticos Incluyendo la ahora icónica muerte de la sierra Pero a pesar de sentirse amateur y no tener a los mejores actores El guion ser pobre y clichoso con cero desarrollo de personajes La historia y personajes ser una excusa para mostrar muertes Y el audio ser un asco Terrifier logra tener varios momentos Están viendo esta escena con referencias a la música de John Carpenter en Halloween Y sorprender a los Psycho cuando la que parece ser la Final Girl Es asesinada a tiros a mitad de película Hay personajes que literalmente aparecen para aumentar el Kill Count Y el lugar donde se desarrolla la película En verdad no se sabe lo que es Hay un garaje de auto abandonado Hay oficina Hay una señora loca Están fumigando el lugar Pero lo deberían demoler ¿Qué es este lugar? Básicamente donde dejaron filmar al director Claramente el presupuesto estimado de 35 mil dólares No era lo suficiente para llegar a la visión Más pulida de lo que quería hacer el director Pero eso no quita la pasión y el amor por el género Que trasciende de la pantalla A pesar de las fallas técnicas del filme Lo que lo terminó convirtiendo en un filme de culto En gran parte gracias a sus efectos prácticos Y a la actuación de David Howard Thornton No pienso hacerles reseñas individuales a estos pasados proyectos Porque si no te has dado cuenta Las acabo de hacer Terrifier 2 es un splatter slasher Escrito, dirigido, editado y producido por Damien León Es una continuación directa del primer filme Donde tras la resurrección de R en la morgue Que recibió un incremento en presupuesto El Halloween siguiente Este comienza una nueva masacre Sin embargo en esta ocasión Encontrará a su némesis El valor de producción de esta película Es mucho más alto Que las pasadas dos entregas En donde ha salido R the Clown Y esto fue en gran parte Un éxito a esa campaña de Indiegogo En donde lograron recaudar el 430% Voy a tener que abrir un Indiegogo Para mi cortometraje El Hacho Que es un homenaje a las películas de slasher Como Halloween, Friday the 13th, A Nightmare on the Night Street Pero combinado con la leyenda puertorriqueña de El Hacho Esta película técnicamente supera a su predecesora En todos los aspectos Mejor guión, mejor elenco Incluyendo cameos de Felisa Rose de Sleepaway Camp Y la superestrella de la lucha libre El mejor en lo que hace Chris Jericho Muchísimo mejor audio Un excelente filtro puesto en postproducción Que le da el estilo retro Sin perder la calidad de la imagen O sentirse cliché Y también que le da una personalidad Diferente a los pasados proyectos En otras palabras Seed the Refire 2016 Es una película amateur De bajo presupuesto Hecha por amigos y colegas Esta secuela se siente como una producción profesional Hecha por amigos y colegas Mi problema sigue siendo el ritmo narrativo Que al igual que en el primer filme Extiende su bienvenida La película estira a la mayor capacidad Todas las escenas para aumentar la duración Y el filme termina durando Innecesariamente más de dos horas De lo cual la primera hora Es desarrollo del personaje Ya que parte de la crítica del primer filme Fue la falta de narrativa Y personajes vagos Pero el primer filme Funciona al sentirse tan amateur En esta película Leon intenta desarrollar a los personajes Intenta establecer tanto a los personajes Que a veces olvida Porque el público está viendo este filme Si, él podía hacer esto A la misma vez que Mejoraba el ritmo narrativo Pero literalmente Casi toda la primera hora de la película Es desarrollo del personaje Sin contar las primeras dos muertes Durante los primeros ocho minutos De la introducción Que es cuando R.D. Clown resucita Conectando con el primer filme Básicamente Pasan 52 minutos En donde no pasa mucho Y conocemos a nuestros protagonistas Que son Sienna Una adolescente Que es cosplayer Y a su hermano menor Jonathan Que es un posible Futuro asesino en serie Ambos comienzan a tener Diferentes encuentros Con R.D. Clown Y la pequeña niña pálida Que es básicamente La Harley Quinn De Clown Y este personaje Que solamente Art Y Sienna Y Jonathan Ven Por algún tipo de razón Que no explicaron En esta película Pero asumimos Que hay una conexión Entre ellos Vemos un sueño Que probablemente Representa una de las escenas Más costosas De esta película Que es una masacre Dentro del sueño De Sienna También vemos Que la mamá Está a punto De tener un colapso nervioso Y que las cosas Que le están pasando A sus hijos Pues no ayudan A esto Vemos la dinámica En la escuela Sus profesores Y sus amistades Incluyendo a Laruso Junior De Cobra Kai A los 42 minutos Tenemos el primer encuentro Entre Art y Sienna En la vida real En una tienda de Halloween Con una escena Que logra ser Igualmente aterradora Como graciosa A los 48 minutos Tenemos la tercera muerte De la película Por fin Y eso es a lo que me refiero Esa muerte debió ocurrir Durante los 30 ish minutos No a los 48 minutos De aquí en adelante Se siente que el filme Arranca No es que arranca A 100 millas por hora Se vuelva a detener Pero esta escena Es tan impactante Tan brutal Sanguinaria Tan innecesariamente Maliciosa I love it ¿Por qué? Porque cuando uno ve Estas películas Uno sabe que esto no es real Y uno puede apreciar La técnica Y uno puede apreciar El nivel Artesanal De los efectos prácticos Y esta muerte Y las muertes De esta película Probablemente son las mejores Que yo he visto En el género En mucho Mucho tiempo Y esto es en gran parte A que Demian León Es un artista De efectos prácticos Y los efectos prácticos Cuando son bien hechos Siempre van a ser Mucho mejor Que el CGI Y no solamente La parte sanguinaria Y cruel De la muerte Que sigue escalando Y escalando Y cuando uno piensa Que ya no A este personaje No le pueden hacer nada más O no se siente Como si estuviera viendo Martyr No, la película Sigue escalando Y le siguen haciendo cosas Sino que hay Un building up Y se crea una tensión Genuina En donde Art the Clown Llega para pedir dulce Hay Un Back and forward Silente De parte de Art Entre los personajes Vuelve a tocar la puerta Le tiran Dulce Se va La chamaca Se va a arreglar Alguien rompe Un cristal de la casa Pensamos que va a haber Un jumpscare O sea Es Algo Tan Freaking Genial Y es exactamente Lo que el público Que va a ver Terrifier Porque son fanáticos De la primera película O de Los trabajos anteriores En donde Ha salido Art the Clown Estaba esperando Esta es la primera Gran muerte de la película Y en mi opinión La mejor Además también aprecio La referencia A The New York Reaper 1982 Hay cosas del acto final Que me recuerdan A una versión No cómica A una versión straight De Evil Dead 2 Es medio cómico Por parte de Art the Clown Pero no es cómico Para hacernos reír Aunque Si nos hace reír Y para mí es Porque tiene este elemento Fantástico Mágico Y hay unos artes Que son como medievales Que me recuerdan Obviamente A Army of Darkness Estoy bien interesado En ver que hacen En la tercera película El filme Logra ser uno Entretenido De ver Especialmente Si lo ves Con fanáticos de horror Entre amistades O sea Es una Mega experiencia Pero como dije Logra ser No es que comience Desde el principio Entretenido No Hay partes Que son Aburridas Porque tenemos Estos personajes Teniendo conversaciones Innecesariamente largas Innecesariamente prolongadas Que en verdad No aportan mucho A la trama Y que se podían cortar No estoy diciendo Que se cortara La escena completa Sino que había Formas de Trabajar Y mejorar El ritmo narrativo Haciendo que esta película Probablemente Su mejor versión Sea Una de 110 minutos 100 minutos Maybe Pushing 90 minutos Pero Yo pienso que Entre 100 minutos Y 110 minutos Es la mejor versión De Terrifier 2 Es todo esto Back and forward Innecesario Entre estos personajes Que realmente Sabemos que van a morir Y pues yo sé Que le quiere añadir Un peso emocional Pero Meh Esta película Demuestra que La debilidad De Damon Leon Es el guión Aún así Espero Ver qué hace Con la tercera parte Y si logra Tener un buen balance En lo que hizo Nesta Entiéndase Buenos personajes Sin tanto Bla 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 Sin tanto Vómito de exposición Y que vayamos Más rápido A la masacre Sin perder El aspecto Narrativo De la historia Y emocional De la historia Creo que la tercera Puede hacer Algo mucho mejor Por lo menos Narrativamente Que en sus Anteriores entregas Pero También le tengo que dar Que al poner Todas estas semillas Para la tercera entrega Logra crear Buenos fundamentos Aunque esto sea A costa De un sobreprolongado Desarrollo de personajes Que realmente Da lo mismo Esta película No justifica Sus más de dos horas De duración Pero sus muertes Son tan buenas Que uno se las perdona Lauren la verá Como Sienna Brinda una calidez Y carga El aspecto emocional Y definitivamente Quiero ver Más de ella Y no solamente Me refiero a la toma De la ducha El personaje de su hermano Me da lo mismo Lo pueden matar En la próxima si quieren Terrifier 2 Técnicamente Es mejor Que todos los proyectos Anteriores Sin embargo Es su guión Su punto débil Y lo que Entiendo que deben Pulir aún más Para la tercera película Pero vamos a ser honestos La razón por la que Uno ve esta película Es por sus muertes Y las muertes Delivers Es por eso Que entre lo bueno Lo malo Y lo ok Yo le doy A Terrifier 2 Una B Menos Pero Esta es solamente Mi opinión Ahora Déjame saber la tuya En la sección De comentarios Como siempre Si te gustó este video Dale like Y compártelo Recuerda Suscribirte a nuestro canal De YouTube Y darle a la campana De notificaciones Para que no te pierdas Nuestro contenido Este fue Mac De CinePR Y será Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!